Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta Hola que tal, es un gusto saludarles, bienvenidos a Informativo Atlanta aquí en Telemundo Soy Jorge Buzo y esto es lo más importante Las sospechas sobre fraude en los resultados de los exámenes de comunicación de competencia tienen la mira a dos terceras partes de los planteles públicos de primera y secundaria de Atlanta por lo que la Junta Escolar de la Ciudad dio para el próximo jueves la investigación independiente para esclarecer esta crisis académica La presidenta de la Junta Escolar, Lashandra Butterbarks, señaló que dicha investigación correrá cargo del Fondo de Educación Atlanta Las autoridades escolares del estado de Georgia vigilarán dicho proceso de investigación y elevarán los sistemas de supervisión para evitar que esta situación se repita el próximo mes de abril cuando se realice una nueva evaluación Y caos vía al cierre de calles y una amplia movilización policíaca provocó el escape de una cebra del circo Ringling Brothers que realiza su temporada de funciones en las instalaciones del Philips Arena Luego de su persecución sobre el área, la cebra fue finalmente capturada en el área de desastecimiento Pese al incidente, la función de anoche se realizó sin problemas y ante una buena asistencia de público Hasta el momento, Feld Entertainment, la administradora del circo, no ha emitido ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido Recuerde que mucha más información está en nuestro sitio de internet y al alcance de su celular en Atlanta a la mano Hasta aquí con las noticias, somos Telemundo Atlanta, les saluda Jorge Buso Informativo Atlanta en Telemundo Atlanta